Ay no le pare, ay no le pare, que la gente está diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare, pero no voy a poder alejarte de mi La gente critica y está murmurando de que tú a mi me estás engañando Y a mi no me importa que tú me seas infiel, que estoy conmigo y también con él Ay no le pare, ay no le pare, que la gente está diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare, pero no voy a poder alejarte de mi Y a mi no me importa que tú me seas infiel, vivo el día de hoy y no el de ayer Por carajo los vecinos y los consejos de mi amigo, que mientras tanto soy feliz contigo Ay no le pare, ay no le pare, que la gente está diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare, pero no voy a poder alejarte de mi Y a mi no me pare, ay no le pare, ay no le pare, que la gente está diciendo cosas malas de ti Y Eudis, el invencible, nadie mejor que nadie, dijo Michael Miguel Ay no le pare, ay no le pare, que la gente está diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare, pero no voy a poder alejarlo de mí Sé que no soy perfecto y acepto la realidad, aunque hable lo que hable contigo Me va a quedar, el diablo, los vecinos y los consejos de mi amigo Que mientras tanto soy feliz contigo Ay no le pare, ay no le pare, que la gente está diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare, pero no voy a poder alejarte de mí Que nadie comente y me hable mal de ti Lo que digan, lo que digan, no me alejo de ti Ay no le pare, ay no le pare, que la gente está diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare, pero no voy a poder alejarte de mí Ay no le pare, ay no le pare, no le pare mami Que tú me gustas, sí, como quieras Prudy Rosario Y Ramón Cruz Ay en Nora, en Massachusetts Adriana Estamos enamorado en cadena, yo de ti y tú de él Yo doy la vida por ti Y ese hombre no te quiere a ti Y ese hombre no te quiere a ti Yo sufro porque te quiero Tú sufres porque no te quiere Yo quiero hacerte feliz Y ese hombre no te quiere a ti Y estamos enamorado en cadena, yo de ti y tú de él Estamos enamorados en cadena, yo de ti y tú de él Ay Dios Qué cosa más grande tiene la vida, eh Yo enamorado de ella Y ella enamorada de otro Y Eudis El Invencible Nadie mejor que nadie Nadie mejor que nadie Sin libreto show Saludos a los muchachos allá en Nueva York Le compré un berce de nuevo Y lo disfrutaste con él Te he dado mucho dinero, tú lo gastas siempre con él Yo doy la vida por ti Pero tú no me quieres a mí Y estamos enamorado en cadena, yo de ti y tú de él Estamos enamorado en cadena, yo de ti y tú de él Estamos enamorado en cadena, yo de ti y tú de él Estamos enamorado en cadena, yo de ti y tú de él Ay Dios Qué cosa más grande tiene la vida, Michael Miguel Yo enamorado de mi esposa Y ella enamorada de González Llegó el comandante Jesús Michael Miguel Qué cosa más grande tiene la vida, eh Yo enamorado de mi esposa Y mi esposa enamorada de González Tú sabes qué es González González es el que goza cuando tú sales ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más Sigue a Telemicro en todo momento Disponible en Apple Store y Google Play